Se viene selección mexicana, Charly, por fin. Y sí. Selección mexicana. Claro, la nueva era. Contra Nueva Zelanda, ¿eh? México contra Nueva Zelanda. Y Canadá, la nueva era. A ver, yo no quiero ningún pendejo venezolano, ningún pendejo peruano, ningún pendejo paraguayo, ni ninguno de esos vatos que perdieron con selecciones de CONCACAF venir a chingar ahorita con Canadá. Porque Canadá se los culió. Chile no le pudo ganar. Venezuela pierde con Panamá. Digo, Panamá con Canadá. Perú pierde con Canadá. Entonces, no tienen cara para ni... Ay, contra Canadá, pues sí, pendejo. Pues nosotros ya estamos calificados, no tenemos con quién jugar, pues tenemos que jugar con otra selección que tampoco esté disputando eliminatorias. No tenemos tantas opciones. Era eso, jugar... De hecho, vamos a jugar contra el Valencia un partido. No en esa ficha FIFA, pero en alguna... Vamos a jugar contra el Valencia. ¿Qué es eso? O sea, el Valencia va a jugar con la cantera o con un equipo, o sea, su 23 o algo así. ¿No van a traer los titulares? Yo creo que sí, porque a ver, hay parón. El Valencia no tiene jugadores de selección. Es que el Valencia está jodidísimo, o sea, no es de hace unos años, está jodidísimo por tema propiedad, pero aún así es un equipo bueno. O sea, si esto se repite, pero fui a jugar contra equipos de este tipo, que contra un, con todo respeto, islas de tu puta madre, o sea, es muchísimo mejor. Yo, pero a ver, yo soñaba... Imagínate lo que sería un selección mexicana, Boca Juniors, como en algún momento se dijo. Imagínate, en el 98, México... Ah, sí se dio. Se dio. Perdió México 3-1 contra Boca Juniors. Entonces, imagínate lo que sería... Es que tú no lo estás viendo desde el punto de vista marketing. Tú lo estás viendo desde el punto de vista deportivo, futbolístico. Pero imagínate que hoy selección mexicana le diga a Boca, órale un partido, rífate un partido. Pues como está Boca, a lo mejor gana en la selección. O que lo ganemos, o sea, si lo perdemos, pues es que lo perdemos. Pero si lo ganamos, imagínate, te puedes cargar a los argentinos, porque pues la mitad de los argentinos son de Boca, entonces es como un... Les darías un golpe fuerte, pero si lo pierdes... También yo creo que eso, por eso agarraron los rivales que tomaron. Nueva Zelanda, Canadá, que Canadá, a ver, a ver cómo va. Pero o sea, son rivales que está presupuestado que ganes. Porque si te enfrentas, el primero, ¿verdad? Era Aguirre, tercera parte. Aún España, aún Países Bajos, ahí, pues ahí ya cagaste. Pero ahora, pues estás como... Tienes que ganar. ¿Qué es la primera vez que a Aguirre se le da un proyecto largo? ¿Tú confías en que es un proyecto largo? No sé. O sea, no sé si vaya... A ver, Aguirre siempre había llegado como bombero. Cuando ya estaba yendo a la verga la selección del 2002 con el Ojitos Mesa. Cuando se estaba yendo a la verga la selección del 2010 con... En el 2010 con quien... Era cuando se va Sven Goran Eriksson, que dejó... En ese momento dejó la selección, pero ahora ya dejó el mundo terrenal. No, sin antes... ¿Sabes las historias que hay de Sven Goran Eriksson aquí en México? Me sé dos, tres, pero no sé si se pueden contar. Bueno, que el señor, así como le veían ya viejito, vino a disfrutar de los placeres de las mujeres mexicanas. Aguirre siempre llegó como bombero. Esta es la primera vez que se le da un proyecto de... Tenemos dos años, por así decirlo. No está llegando como bombero en este momento porque, pues, como tal, la selección está mal, pero no está en crisis. También es un bombero re disfrazado, ¿eh? O sea... Pero no está en crisis, el Mundial está ahí. O sea, al final, todo está ahí. Pero tú, ¿cómo viste? A ver, Estados Unidos según... Todavía no lo cierra, pero... Poche. Según Pochettino. Y México con Aguirre tercera parte. ¿Tú qué opinas de eso? También Canadá, Jesse March, que es un entrenador que también tiene buena experiencia. A ver, yo creo que... Creo que por lo menos se ve, o sea, para dónde quiere ir cada... Cada uno. O sea, Estados Unidos, que no era nada y que metió velocidad... Metió quinta de una y que ahora ya se le ha puesto aquí tal calvo este que siempre estuvo a Berjarte. Y ahora pone a Pochettino, que no es de los mejores diez entrenadores del mundo. Pero es alguien que tiene seis veces más experiencia que cualquiera que haya tenido ese puesto. Y ahora México vuelve con Aguirre con la esperanza de Rafa Márquez, que queda ahí como en segundo plano. Pero, o sea, a mí me parece que unos tienen un plan y otros... Hace tres meses la oferta era dársela a Jimmy Lozano. Como que uno ya sabía qué iba a hacer y otros cabrones van improvisando. Puede salir mejor lo de México, porque es muy mexicano que no sepas qué hacer, hagas algo y te salga bien. Pero, o sea, en un lado hay un plan y del otro lado parece que van improvisando. Es que en teoría también el Jimmy Lozano era un plan. Pero al principio el Jimmy Lozano se supone que no era el plan original y después se quedó. Es muy de selección mexicana, dejar un güey que está de moda. Si el Jimmy Lozano se puso de moda porque ganó la Copa Oro y hace su bailecito pendejo, lo dejamos. Sí, ya, pero salieron con la mamada de la mesa de expertos, recuerda. ¿Te acuerdas de la mesa de expertos que según iba a estar Puyol, Rafa Márquez, creo que está Fernando Hierro? Para los que no lo sepan, para los que sean de la parte pobre del continente y abajo por Sudamérica. Aquí en México se hizo una madre de que iba a estar el Jimmy Lozano, pero iba a haber una mesa de expertos que lo iba a estar asesorando. En donde iba a estar Puyol. Iba a estar Rafa Márquez, iba a estar La Volpe, iba a estar creo que Fernando Hierro. Y así personalidades fuertes del fútbol, o sea, gente, pendejos que en algún momento fueron invitados en Televisa Deportes en algún partido de mundial. Dijeron, oye, ¿te puedo poner de qué vas a hacer de la mesa de expertos? Y esos güey dijeron, pues órale, va. ¿Ustedes creen que esos pendejos alguna vez, alguna vez se reunieron para decir, oye, Jimmy, ¿vale? ¿Qué tal es para pura verga? No, güey, o sea, es una mamá. ¿Me imagino a Puyol viendo partidos del Cachondo Montes o de Johan Vásquez diciendo que cómo podemos mejorar a estos? ¿Qué les podemos hacer a Rusia? Oye, que el Cachondo Montes se acaba de ir al locomotivo. Vete a la verga, mejor te hubieras regresado a México, mamón. A ver, de segunda a España, ¿la primera a la rusa? De la primera a rusa, la primera a mexicana, la primera a mexicana, güey. Por lo menos, a ver, por lo menos no tienes posibilidades de que te caiga una bomba, mamá. Es muy probable que sí, depende de dónde, depende de dónde. Sí, si vives en Culiacán, tienes las más probabilidades de vivir que en Rusia. Por eso, o sea, de que te ataque un oso o de que te ataque un chacago y yo prefiero que me ataque un oso. O sea, y yo de eso lo entiendo. Seguramente también le habrán puesto un dinero al cabrón, o sea, también depende de cómo se ha vivido. Pero desapareces del mapa también, o sea, porque Rusia, o sea, como que ya todo mundo, Rusia está apestado por todo mundo, entonces tampoco es como que te pongan el mapa futbolístico. Pero tampoco es que estamos hablando de Van Dijk, ¿sabes? O sea, por ejemplo, Luis Chávez creo que no ha desaparecido como tal. Luis Chávez, o sea, nos enteramos de su existencia cada que va a la selección, pero lo hace bien. Bien para el nivel del que estamos hablando. A ver, Luis Chávez sigue viviendo de ese gol que le metió Arabia Saudita, ¿eh? Sigue viviendo. Bueno, el Chucky Rosano vivió 10 años de un gol a Alemania. Aquí en México está bien chido, güey, porque haces un gol y vives de la renta de ese gol un ratote. Raúl Jiménez, ¿cuánto vivió de la renta del gol de Panamá? No mames, aquí está... También es verdad que ahí David Luis lo sentenció y reinició el sistema, pero también sí estuvo algo así. Rafa Márquez, en teoría, entrenador de la selección mexicana en 2030. Rafa Márquez iba a ser técnico de la selección mexicana de todas formas. O sea, en 2030, si Rafa Márquez hubiera sido técnico de selección, pasara lo que pasara. De acuerdo. Seguramente no iba a estar en el Barcelona B, por ahí se iba al Getafe. Ya le iba a dar, porque aquí en México, a ver, si el pendejo del Jimmy Lozano, si el pendejo del Jimmy Lozano sin ninguna clase de currículum, fue técnico de selección mexicana y como jugador fue un mediocre, ahora el segundo mejor jugador histórico de México, obviamente nada más con haber sido eso, tenía el currículum para ser técnico de selección mexicana. Porque hoy te descuidas y un día, puede ser técnico Charlie Carrillo, ¿eh? Seguramente. Un día te descuidas, te descuidas, los agarras en un día bueno y puedes ser técnico. Y es probable que Antuna aprendas a entrar, pero nunca lo sabremos. Y es que ahora, o sea, Rafa Márquez para mí echa una, o sea, desperdicia una bala. O sea, a lo que voy es que si le llega a ir mal, que es probable, o sea, lo largan, ¿a dónde va a ir? O sea, puede que algún equipo de primera división de alguna liga europea lo contrate, pero no iba a tener la misma oportunidad que tenía de ser del Barça Athletic y que tenía una oferta del Porto, del Porto. Es un equipo que suele jugar Champions Europa League, que suele competir por una liga. Y que es campeón y que suele ser campeón en su liga. O sea. ¿Qué pasa? Rafa Márquez creo que tuvo una mala decisión. Si llega a, si Aguirre llega a fracasar, lo que van a hacer es meter a Rafa Márquez en chinga. Sí. O sea, si Aguirre no funciona, Rafa Márquez se queda. Ajá. O sea, Rafa Márquez tenía asegurado este o el siguiente mundial. Pero me hizo una mamada, o sea, creo que Rafa Márquez ya estaba en un lugar privilegiado. Porque ya lo vimos con Zidane, o ya lo vimos con Solari. Que estar, que ser el director técnico de las inferiores sí te pone... Y aparte Rafa Márquez como sí es guapo, como no es así, como es más español, tiene este pedo más así. Y es más calmado. Es más calmado. Al culé no le hubiera molestado a Rafa Márquez. O sea, no le hubiera molestado porque también lo trae medio fresco. No es una figura de hace 40 años, es una figura un poco más reciente. Muchos culés les tocó verlo. Entonces, no los hubiera molestado. Ahora, te vas para agarrar un proceso con una de las peores selecciones mexicanas que hay. De segundo. Ni siquiera de primer entrenador. O sea, vas de gato. Sí, bastante. Porque aparte, ¿sabes cuál es el asunto? Aguirre tiene su auxiliar principal. Sí, 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 sí. O sea, ni siquiera es el gato principal. No es el principal. No, exacto. Es el gato del gato. Exacto, güey. Es el gato dos. O sea, el gato al cuadrado. Es una mamada. Y al final, la materia prima. ¿Viste la convocatoria? A ver, quitándolo de Edson, que supongo que ves por lo de la lesión. Yo la tengo aquí en la convocatoria, güey. A ver, échatela. Vamos a armarnos a selección. A ver, tres porteros. Ángel Malagón, Raúl Rangel y Alex Padilla. Soy mexicano, tío. A ver, Malagón titular. Creo que ahí estamos de acuerdo. Ya no va Julio González. Esto me pone triste. Raúl Rangel, no tengo ni idea quién es. Portero Chivas. Y Alex Padilla. Mucha polémica por Alex Padilla, güey. O sea... Pero, ¿cuál es la polémica? O sea, yo no entiendo cuál es la polémica. El vato es mexicano, que se fue a España chiquito. Entonces, ¿cuál es el asunto? O sea, es que, no sé, mucha gente piensa que, o sea, para ser en la selección de tu país, tienes que prácticamente despertar con el himno nacional, desayunar en chiladas, güey. Y a la noche pelarte con un tío y dar un balazo al cielo, güey. Y dormirte y hacer lo mismo el día siguiente. Y estar en un nopal todo el día. Y si no eres eso, no eres mexicano. O sea, está Julián Quiñones, está Lucas Romero, está Santiago Jiménez, güey. Que nació en Argentina. O sea, su único pedo es que habla diferente. Es que no habla como mexicano. Si hablara con acento neutro, o sea, como algún mexicano, no habría pedo. Pero como habla diferente, como Garnacho en Argentina, es exactamente el mismo caso. Pero aquí es lo de siempre. Si le va bien, es que, ay, lo amamos y se va mal, que se largue ese gachupín. Así va a ser. El mexicano, ¿sabes cuál es la única cosa? Que ahorita está agarrando el apoyo de la gente de Chivas. Porque hay una foto en donde sale Alex Padilla con la playa de Chivas. Entonces, estos pendejos que no tienen de dónde. De verdad, el chivermano se cuelga de lo que sea, güey. De lo que sea. O sea, si alguna vez algún Hugo Sánchez sale de chiquito que le pusieron un mameluco de Chivas, van a decir, él era Chiva. Él era Chiva. Hugo Sánchez era Chiva. Y que estás de acuerdo que pudo ser una foto que, oye, no tenías con qué jugar. Me prestaron esta y ya está. Y, por ejemplo, aquí tiene un águila encima del nopal. Puede ser que porque sea, porque ama a México. ¿Por qué le parece un chingón? Tenemos tres porteros. Sí. Uno juega en el América. Sí. Otro juega en las pendejas Chivas. Y el otro juega en el Athletic de Bilbao. Y hay otro que juega ahora en un equipo de Portugal. Pero de primera, ¿eh? Sí, sí, sí. De primera. Sí, sí, sí. De primera, el ABS-SAD. ¿Vas a ver los partidos? A ver, Ochoa. Ochoa es mejor portero que Rangel. Sí, puede ser, pero lo va a hacer en 2026. Entonces, a ver, es que aquí es donde yo entiendo. Yo te voy a preguntar algo. ¿Ochoa es mejor portero que Padilla? A ver, es que Padilla ha visto tres partidos. Te diría que sí, que Ochoa es mejor. Entonces, ¿por qué, verga, le vamos a cerrar las puertas a Ochoa? La selección, en algún estatuto, dice que hay un límite de edad. No, 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 pero entonces no vendas que cambio generacional y su puta madre. Es que el cambio generacional es algo que la gente quiere escuchar porque a la gente le gusta mamar verga. Pero ya hubo el cambio generacional en algún momento y tampoco les convenció. Mira, la defensa. A ver, aquí se está formando un buen tío. Hagan mozo, ¿qué es? Lateral derecho. Ok, misma posición que Julián Araujo. Pero uno juega en el apremio y el otro... Claro, a eso que voy. Que está empezando a ser titular, ¿eh? Y sobre todo defensivamente ha tenido alguna jugada buena. Entonces, ya titular Araujo, que en la selección ha estado de la verga. Yo creo que Alan Mozo no va a jugar. Yo creo que ahí va a ir Julián Araujo por una cuestión como de jerarquía. Y a menos que lo haga muy mal, se va a quedar con el puesto Julián. Ok. Israel Reyes también es lateral derecho, ¿no? De hecho, yo creo que Israel Reyes tiene más argumentos para ser titular antes que... O sea, Mozo es la tercera opción. Ok. Entonces, entre Julián e Israel. Israel. Ok. Claro, en defensas, César Montes, Johan Vásquez, que serán los titulares. Víctor Guzmán, ¿estés de rayados? Tigres. No, tigres o rayados. Algún lugar, siento, si ahí se dice rayados o rayados. Ok. Un lugar donde puedes cogerte a tu prima. Y Jesús Angulo, por el que te meten. Bueno, este no sé qué sea, lateral, central. Según yo, lateral, central, pase las dos. Pero yo creo que ahí, con todo el pesar que tiene la gente, se va a terminar quedando otra vez Gallardo. Ahí está su cambio generacional. Que también está, es el tercero, Gallardo. Ahí está su cambio generacional. Ahí está el tercero. Entonces, ahí va a estar. Entonces, va a estar Gallardo. Me parece la posición más choja con diferencia, ¿eh? Y mira que hay cantidad de pendejos en este once. Que Gallardo, cuando se pone a la selección, al menos en partidos importantes, no lo ha hecho tan mal. Yo creo que mucha gente le pegó de más a Gallardo y no lo hizo tan mal. Pues sus partidos no fueron malos. O sea, no fueron malos. O sea, tú te pones a ver los partidos de Gallardo en el Mundial y no es alguien que tú digas, puta, por él perdimos. O sea, no es Héctor Herrera contra Argentina. Sí, pero tampoco es, guau, qué buen partido gracias a Gallardo. Ah, no, pero pues a ver, de los últimos Mundiales que has visto, ¿qué jugadores tú dices, guau, qué gran partido de este güey? Buen puto, sí. Tampoco hay ninguno que destaque, o sea, tampoco hay uno que digas, puta. O sea, yo creo que desde las épocas de, quizá el Chicharito 2010, no hay un jugador que digas, o Chucky Lozano en el 2014. De ahí en fuera, no. Gallardo, entonces yo creo que la línea de cuatro es Julián, Cachondo, Dohan y Gallardo. Ok. Que cambio generacional, su chingada madre, porque el único que sería nuevo sería Julián. Y Malagón, no importaría. Y Malagón. Ok. A ver, Malagón tiene 26 años, pendejo. Sí, 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 no, 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 parece bien. Y a ver, te voy a decir los seis centrocampistas y hagamos cómo lo armamos. Los seis centrocampistas que aparecen como centrocampistas en la convocatoria, porque hay delanteros que también puedo jugar. Luis Romo, Fidel Ambriz, Eric Lira, Carlos Rodríguez, que me confunde siempre con él, Luis Chávez y Sebastián Córdoba y Orbelín Pineda. Son al final siete. A ver, a Fidel Ambriz, no sé quién es, es de Rayados y Eric Lira de Cruz Azul. Yo creo que ahí va a ser, obviamente, si estuviera Edson, pues es Edson, no está. Yo creo que ahí va a ser Luis Romo. Ok, lo que ya hicieron en Copa América. Por ahí yo creo que va a ser la cuestión de... Luis Chávez. Luis Chávez, tiene razón Luis Chávez, el tercero es el que me cuesta trabajo. Que siempre es el que sobra, probablemente a Charly no funcionó, Ambriz no sé en qué plan. Yo me iría con Córdoba, yo me iría con Córdoba. Fue Tigres, ¿no? Orbelín te va a decir algo, Orbelín lo van a tirar más por las bandas. Orbelín es raro que lo metan luego, lo van a tirar por las bandas. Entonces, hay que ver primero, es que a ver, yo no vi al Mallorca. No sé cómo esté jugando en la actualidad. Es contragolpe, o sea, contragolpe porque no tenía muy poco, pero a ver, sobre todo tenía... Sobre todo tenía tres centrales muy sólidos, cosa que... ¿Te jugaba con línea de cinco? Con línea de tres, bueno, sí, con línea de tres y dos carreros. Lo mejor eran los centrales y el delantero centro, que era un tipo, no sé dónde se murió aquí, si alguien sabe. O sea, un tipo de un país que claramente está en guerra. Un tipo feísimo, güey, altísimo, con los dientes chuecos. O sea, un delantero de los noventa, de Kosovo, güey. Sí, básicamente, que con las patas es un inútil, pero que te gana duelos como un animal, de cabeza va muy bien. O sea, era lo mejor. Eso no tiene México. No, era lo mejor. Los tres centrales y el delantero centro. La temporada pasada le trajeron jugadores de más, un poco jugar bonito, cosas así, y no se supo manejar. A ver, pero a ver, Mallorca es un equipo que está destinado a ser siempre el underdog, ¿no? O sea, el que va en contra de esa parte. México no. México, el 90% de los partidos que vaya a jugar de aquí al Mundial, va a llegar como favorito, como el que tiene que proponer. Sí. México no puede contragolpear a Nueva Zelanda. México tiene que salir a proponerle a Nueva Zelanda. Entonces, ¿para qué traes a guir? Es que es la cuestión. Salir con línea de cinco contra Nueva Zelanda, chingas a tu madre. Bueno, también puede ser ofensivo con línea de tres, o sea, no es de a huevo. O sea, la cosa es dónde quieres jugar tú. Pero a ver, la cuestión es, a ver, si es línea de cinco, entonces sí va mozo. Puede. Si fuera línea de cinco. Yo creo que por eso lleva tantos centrales para hacer pruebas, porque también te digo, tienes un entrenador que ha sido contragolpeador y otro que propone, que es Rafa Márquez, quien coño va a, o sea, imagino que, o sea, es que es un desmadre. Traes a uno de una filosofía y otro de algo completamente opuesto. Y vienes de Jimmy Lozano, que era un vato que no le movía un pelo a su alineación con un 4-3 clavado. Y antes de eso tienes al Tata Martino, que es otra ideología. Y antes de eso tuviste a, ¿quién fue antes del Tata? Coca, que también era otra ideología. Bueno, no, Coca fue después del Tata. O sea, de verdad estamos dando bandazos. Pero bueno, sí, a ver, entonces, ¿crees que juguemos con línea de cinco o con línea de cuatro? Yo lo quedo a probarlo. Porque a veces que, por ejemplo, Julián Araujo quizás de Carrollero me suena mejor. Cosa que así jugaba, si no me equivoco, en las palmas creo, no me crean mucho. Porque Alan Mosso lo mejor que hace es ofender, entonces probablemente ahí sí podría funcionar al Almoso en línea de cinco. ¿Tienes con qué probar? Sí. El otro central yo creo que sería Víctor Guzmán. Puede ser, puede ser. Y por ejemplo, en el centro del campo, un doble cinco, armarte algo, Romo o no sé, Chávez. Es que tampoco tienes, sin Edson, un recuperador. Chávez Romo yo creo que por ahí, por ahí se dice Chávez Romo, que no son recuperadores natos, pero que pues por ahí. Pero es que ninguno, quitando, creo que el único es Lira. Lira que hasta lo han puesto de defensa. Creo que es el único cinco como más fijo. Ahora, ofensivamente, si juegas con un, serían cinco, dos y nos quedan tres arriba. Sí. Pues yo creo que Julián Quiñones, banda izquierda, central. Mira, te digo los delanteros que hay, ¿ok? Va, va. Lainez, Quiñones, el Piojo Alvarado, bellísimo, Marcelo Flowers, el Chino Huerta, que casi se va a Liverpool, según unos. El Memote, el Bebote y la Henry Martin. A ver, yo si fuera el técnico de selección mexicana, ¿qué haría? Yo llevaría a... Novantuna, por cierto. Quiñones, izquierda. Factor de titular, dicen. Lainez, derecha. ¿Ah, sí? Yo sí, yo sí, güey con Lainez. Y del centro delantero... Bebote. ...yo jugaría con Henry Martin por la conexión que hay con Julián Quiñones. Sí, otro pendejo ya se largó, o sea. Eso, pero jugaron juntos dos años, papi, o sea, ¿quién crees que se entienda más en la cancha, Julián Quiñones y Henry Martin, que jugaron tanto tiempo juntos, o Santiago Jiménez y Julián Quiñones? Ok, pero en un nuevo esquema, no sé en un nuevo esquema, pero en un nuevo proceso, ¿qué te conviene más? Jugártela por dos tipos que ya se conocen, o arriesgar por un tipo que no está bien, pero que a futuro te va a dar más. Es que es dependiendo. Es que, a ver, es que también hay que ver, es que la gente piensa que esto es FIFA, y que el que tiene la mejor valoración tiene que jugar, y eso no es cierto. No, pero tienes que aprovechar a tus mejores jugadores. A ver, tú me estás diciendo que jugaba con un güey que era un poste, perdóname, pero Santiago Jiménez no te puede hacer esa función. No, pero me imagino que se adaptará a lo que tiene, o sea, planteando su idea. A ver, a la idea que tú me diste, el que mejor cualidad tiene para jugar de poste, es inclusive el memote. Yo si fuera de DT renuncio, también es otro. El memote es el que, bajo las... Lo que tú me contaste, es el memote. Es el que mejor te puede jugar de poste, el que tiene más cuerpo, en segundo lugar Henry, y en tercer lugar, Santiago Jiménez, bajo las características que tú dijiste que tenía él en el Mallorca. Ahora, vamos a ver qué tiene. ¿Qué va a ser? Yo jugaría con Julián Quiñones, Henry Martin y Lainez. Claro, es que tampoco después hay, porque Chino Huerta como revulsivo me parece bien, Marcelo Flores, meh. Marcelo Flores, no sé qué es ahí. No sé, jugan en la cántara del Arsenal. Piojo Alvarado, bueno, no le usaron un culo. Piojo Alvarado puede ser opción en lugar de la INC, porque ahorita está como jugando bien. Bueno, podría ser una opción y a ver qué tener en cuenta. Por ejemplo, son partidos esos, Nueva Zelanda y Canadá, que más allá de resultados, se tiene que ver qué va a planear. Pero tiene que acompañar el resultado. Sí, ya, pero o sea, ya sé cómo es esa afición, pero o sea, un 1-0 jugando culerísimo y al final marcando tiro de esquina, te va a valer más que un 0-0 e incluso perdiendo, pero demostrando que por lo menos quieres intentar algo. La realidad es que el mexicano ahorita necesita resultados. Son amistosos, ¿eh? Hoy en México, pero necesitamos resultados. O sea, se necesita el resultado porque venimos muy golpeados. Anímicamente venimos muy golpeados. La gente está decepcionada de la selección, ya ni siquiera, hasta los pochos están dejando de ir a ver la selección. Es difícil, se necesitan resultados. O sea, yo creo que ahorita por eso metieron a Nueva Zelanda así de, papi, a un güey al que le puedas meter cuatro goles, le puedas meter el Chile completo. Una madre así. Entonces, yo creo que por eso Canadá, pues, es un rival un poco más serio ya, pero Nueva Zelanda, por eso yo creo que por eso lo escogieron, porque necesitaban una selección que no pusiera resistencia y que le pudieras meter tres, cuatro goles. A ver, a ver si pueden hacer eso. Tú mencionabas antes que no va Edson, tampoco va el Chucky Luzano, que se viera San Diego y de repente ya empezó a jugar bien en Eredivicia, cosas que te da la vida. Que dicen que el Chucky no quiso venir, ¿no? No sé, nada más vi que no iba, pero, o sea, no sé por qué, se imagino que ya está centrado en acabar temporada ahí y en enero largarse MLS. Tampoco va, no sé quién coño es Berterame, uno de rayados. Germán Berterame es un argentino naturalizado mexicano. Ah, ok, ok. Nueva Ochoa, obviamente, y no va el chiquito. Hijo de su puta madre, hijo de su reputa madre. Pero no era buenísimo que iban a venir a Europa y no sé qué madre. No, es que, güey, es que esos del Pachuca son expertos en estafar gente, güey. Ellos te empiezan... Güey, yo estoy seguro que hay una división en Grupo Pachuca, güey, que se le puede llamar la sección vende humo, güey. O sea, inclusive por fuera debe ser así de vende humo factory. Son vatos que se dedican a crear rumores, güey, de que a tal jugador lo quieren en no sé en dónde, no sé aquí, para inflar el precio del jugador. Así le hicieron con Pizarro, güey, lo terminaron vendiendo en 18 millones al Monterrey. Así le hicieron a... O a Chivas, no me acuerdo, a Chivas se los vendieron así. Así le hicieron con Luis Chávez, que según puta, a Luis Chávez lo quería todo el mundo, se terminó yendo a congelarse a Rusia y se tuvo que ir, este, casi... Estoy pagando él, ¿no? Estoy pagando él. Lo mismo dijeron con el Guti. No, es que este jugador es no sé qué, pinche vato más malo. Y ahora con el chiquito Sánchez, yo creo que para vendérselo caro a la América, no, lo está buscando no sé qué, no sé qué tantas cosas. Hijo de su puta madre, pinche tapón de alberga que no te sirve para ni madres. Ocho millones. No mames, hijo de... Yo nada más lo veo y digo, verga, ¿y este como para qué sirve? O sea, porque no es contención. Ok. No es un 10. Entonces, defensivamente, en pelota parada no existe porque mide unos 50. Ofensivamente, en pelota parada tampoco existe. Entonces, ¿de qué te sirve este hijo de puta? Te dicen... Qué bueno que no lo llamaron. Que te pregunten por Lara. Emilio Lara, pues Emilio Lara, ¿qué? Pues ya se fue a... Creo que al Nencaxa, no sé dónde lo mandaron. Kevin Álvarez, otro. ¡Ay, hijo de su puta madre! ¿Qué ese hijo de su puta madre? ¿Cómo nos lo vendieron? Ojalá a ese güey lo estén regenteando como regentean a las morras del SEA. No. Ojalá, de verdad, a Kevin Álvarez lo estén poniendo así para que siquiera desquite la chamba, o así, que le estén mandando a que cierre los patrocinios con señoras lujuriosas como la que dirige a OmniLive, como Angélica Fuentes. No sirve para nada, el pobre pendejo. Yo ahorita me acuerdo cuando nos goleó el Cruz Azul, que en la transmisión decían... ¡Buenas noticias, americanistas! ¡Se viene el regreso de Kevin Álvarez! ¡Te chingas a tu madre, mi hijo! Aparte se les lesionó un chileno, ¿no? Uno que tiene nombre como de ruso. Pero a ver, predicciones, marcador y quién marca los goles. Contra Nueva Zelanda, México gana 3 a 0. Ok. Con goles de un defensa, Johan Vásquez de cabeza o el cachondo Montes de cabeza en una pelota parada. Y los demás va a ser Julián Quiñones, el Piojo Alvarado que entra de cambio. Ok, yo digo que contra Nueva Zelanda, 2 a 0. Gol del Bebote, uno de Lainez, por alguna razón. Canadá más cerrado, 1 a 0. Ok. Canadá, yo digo 2 a 2. Goles de los de México, de Luis Chávez y uno de Johan Vásquez de cabeza. ¿Y de Canadá todos algún...? De Canadá, no sé, ¿cómo se llama este imbécil? Jonathan David, el delantero y uno Alfonso Davies de penalti. Un Alfonso Davies. Ah, la verga ya. Un penalti. Es que os digo que conocemos. Eustaquio. De bombito, el central que casi mata a Messi, que lo está andando desfumando. Sí, sí, mejor gol de bombito de cabeza. Bombito de cabeza. Bombito de cabeza. ¡Gracias!